Semana es, de mi ex aprendí, que aprendí de mi ex en no llamarla, y no estoquearla, y no estar atrás de ella, porque ya me tiene choteando Solo porque otan es mi pata nomás, solo por ellos Añicina, justo te ha tocado, mira, de mi ex aprendí Chabrales ¿Qué aprendí? ¡No! ¡Pero! Añicina, ¿cuándo? ¿No? ¿Qué haces? ¡Me mata! ¡Está bien, pero gracioso! A ver, de mi ex aprendí Vamos a hablar mejor de mi primer enamorado Ay, 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 vamos a hablar de mi primer Nadie conoce ¿Usted siempre se aprende algo? Sí, siempre se aprende algo, es verdad Mejor pregúntales a ellos qué aprendieron de lo que dejaron Yo de mi ex aprendí que el pasado pisaba y no se regresa más, o sea, ahí se queda Cuando uno termina es por un motivo y ya para qué seguir intentándolo después Se cierra el capítulo y ahí se queda ¿Alguno de tus veces cocinaba, así o no? ¿Aprendiste algo, por ejemplo, a cocinar, a limpiar, a tratear, algo? No, 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 mira, recién he aprendido con mi jotita, lo siento Y con alguien más, de verdad que ni ganas tenía O sea, imagina, con jotita se aprendió todo Con jotita, eso es Así para ti, así para ti Así es, con el aprendito, con jotita De mi ex aprendí a que no sepa mucho de mis negocios y a no mezclar negocios porque después Porque después la separación La separación también es complicada Y a no comprar, tipo, si no estás casada y tienes hijos, a no comprar fácil alguna propiedad o algo juntos Porque, o un perro o algo, porque después comienza el tema, el problema, ¿no? Eso ya aprendí nada de perros, ni gatos, ni propiedad, ni nada Porque la casa no la vas a dividir ni la mitad, el sillón, la mitad del sillón tú, la mitad del sillón yo No, pues, ¿cómo es eso? Y los cubiertos Los cubiertos, la guaflera, a mitad, no, ¿cómo la partes? No, 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 eso no Eso es lo mejor que has aprendido, no compras las cosas a medias No compras las cosas que no se pueden partir a medias Porque, por ejemplo, no sé Si compras, por ejemplo, dos teles Una para la sala y una para el cuarto Uno, uno, pues Si compras, no sé qué te digo Cuatro juegos de sábana, dos, dos Pero si compras, pucha, un comedor ¿Cómo lo divides? Si son seis sillas, tres, tres No, pues sí Eso sí que te han tocado Bien insonso Para que Reggie hace las cosas también No sé qué te van a llevar, yo se las regalé y me fui para no tener problemas Mi ex aprendí Lo más importante en una relación para que funcione La confianza La confianza, siempre buena Confianza Era como que todo el tiempo, viste, celos y desconfianza O duda Y al final yo aprendí que tenés que confiar Porque si la otra persona no quiere estar contigo O te quiere engañar Lo va a hacer así, vos te preocupes o no Entonces vos disfrutá, disfrutá de pasar tiempo con esa persona Y bueno, en el momento dirás si es la indicada o si no Y si no estás disfrutando, es mejor dejarlo por ahí Te siento en lío, te estoy escuchando así ¿Cómo es que? Verá, he tenido problemas en el amor ¿Últimamente ha sido la vuelta más? Sabés que doy gracias porque aprendí un montón Fueron las experiencias que más me hicieron aprender Terminé si con el corazón roto Muy roto tanto así que hice Mira, no te miento Aproximadamente 6, 7 canciones a la misma persona Son puras canciones cortavenas Que te agarran la galleta de soa y te cortan las venas Tengo dos o tres cortavenas Y tengo dos o tres más Que cuando me imaginaba esos buenos momentos Esas lindas épocas las hice canciones ¿Cómo le dirías a esta ex que tuviste? Tuve dos ex Una se fue muy bien Muy bien, no sé cómo le dicen acá Se fue demasiado lejos con lo que hizo Ya, la dejamos por ahí, la perdonamos Y a la otra que gracias porque me hizo crecer Me hizo madurar y me hizo crecer Con el dolor que me hizo sentir Me hizo crecer y madurar mucho ¿Me has hecho llorar? No pensé que tú esperabas De mi ex aprendí que tengo que estudiar Tengo que seguir adelante No debo dejar de trabajar Y luchar siempre por lo que yo quiero Para que nadie me dé nada ni depender ¡Cala, mierda! Calina, pero no te vayas, Calina Escúchame, me tiras todo, mira Me han costado 20 soles Cuesta, cuesta, cuesta Oye, en plena pandemia hay que ahorrar la platita Mira, yo de un ex en particular Que quise mucho Que ya está casado y con hijos Aprendí algo Y por él me animé a estudiar Y ser hoy por hoy administrador de gestión ¿Él te empujó a que estudias? Sí, 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 la verdad que sí me empujó Hay muchas personas que Porque tú cuando estabas en la televisión Tú estabas bailando y a la vez estudiando Sí, sí, yo misma me pago Mira, en realidad la televisión ha hecho Que yo me compre mi casa, mi carro Que mi familia siempre tenga un plato de comida Que mi hija hoy por hoy estudie Y yo tener una carrera Porque mi mamá no me la pudo pagar Yo crecí sin papá Y la verdad que le agradezco la televisión Y muchas de las personas que han estado en mi vida Así como ha habido personas que no me aportaban Hay personas que me han sumado Para todos los vagos ahí en sus casas Trabajen, pues, trabajen, caracho, ya De mi ex aprendí Uy, ¿qué no aprendí? No me tiene que... Yo también era un poquito intensa, ¿no? Pero no aprendía que no... Tiene que generar tu espacio y todo Bueno, pero ahorita no Porque no hay nadie, ¿no? Pero sí, en su momento Era un poquito intensita ¿Qué pediste, por ejemplo? Ella es muy sencilla Es muy amorosa Pero ahí lo tenía ¿Aprendiste, por ejemplo, a cosas de, no sé Cocinar, algo así, o no? No, olvídate Yo en la cocina me volví pro, así Pero experta total Yo te hacía una papa en la guancaina Pero así, con su decoración y todo Pero ya se me fue eso Es que hasta que ya era indicado, pues, ¿no? Y me vuelvo a... ¿Y aprendiste, por ejemplo, lo que es el amor? Ah, yo obviamente sé que es el amor Pero otros... Lo que yo aprendí en lo personal Es el tema de la cocina Que de repente, no sé Pues antes no daba ni un sol Pero ahora sí, ¿no? Por ejemplo, este... No sé, me inspiraba más De repente porque de sorprenderlo, ¿no? Ese tipo de cosas De mi ex aprendí ¿Qué aprendiste de tu ex? ¡Guau! ¿Qué aprendiste? Del chivo lo dicen por ahí ¡Cállate! Vive la vida y no dejas que la vida te viva ¿Eso aprendiste? Por supuesto Nos hemos dado cuenta que Uno no sabe qué es lo que puede pasar Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces, disfrutar del día Disfrutar de estar vivo Disfrutar de tener a la gente que quieres a tu costado Es un privilegio ahora Si me estás hablando de ex Yo tendría que hablar sobre Una persona con la que estuve ocho años Que fue mi pareja, 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 ¿no? Cuéntame, por ejemplo Tú eres ese de ocho años ¿Qué aprendiste de él? Uy Que solamente se ama una vez Ah, profundo Eso pienso yo Yo creo que realmente Una sola vez en tu vida Realmente amas a alguien de verdad Ya después son enamoramientos ¿No? Que te enamoras, se ilusionas Pero amar Yo por lo menos he amado solamente una vez Y no creo que me vuelva a enamorar Nuevamente así, como amé Eso fue amar Me gusta Joanita Espero que a mí me amen también Porque a mí nadie me ama Si pensás que con esa cara No sé ¿Qué? Pero, dejaste esa semana De mi ex aprendí Y no lo rompo Porque me falta todavía ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías De mi ex aprendí Que jamás se habla de tu ex? Agarra Porque le cae ¿Qué cosa? Porque te cae Dice yo Ah, pero por supuesto ¿Tú crees que yo lo voy a negar? Me meten a un hueco A agua y pan Pero dile que hable de tu ex compañero Hice José Luis Peña ¿Te das cuenta? Esa clase de productor ¿Puedes hablar del señor? ¿El señor rezo chulo? ¿Cómo lo vas a poner? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De mi ex aprendí De mi ex compañero de trabajo aprendí ¿De qué aprendiste de tu ex compañero de trabajo? ¿A divertirme? ¿Qué? ¿No le damos a alguien con Giovanna? Nos empezamos hablando de pasado Es que Ahora me aprecie el calendario volteado hermano Si Giovanna fue después Ah, perdón, perdón, perdón No, pide perdón A mí no me pide Perdóname Así me tratan en este canal, maldita sea A ver, de mi ex que aprendí Creo que podría decirte que de mi ex que aprendí no sé No, yo te puedo decir, no sé, hacer más extrovertido en televisión, soltar un poco más Agarrar más cancha en tele Agarrar más cancha, sí, se podría decir Uno de sus relaciones, bueno, creo que siempre trata de sacar lo mejor Buenos recuerdos, todo Y de algo se aprende Sea para bien, sea para mal Pero algo se puede aprender Ay, a ver Ah, cuando te dicen que son jueves de patas O jueves de reunión de amigos Mira, una tóxica No sé Es lo jueves de patas con Otro patas No hay que confiar, aprendiste que tenía que cocinar Claro, también por ejemplo a cocinar también Cocinar sí, tenía que cocinar Cansar ¿Y te enseñó algo de TikTok o ya te lo aprendió de ti? Nada, nada, cero, cero redes sociales ¿Qué aprendiste de tu ex? ¿Bueno o malo? Primero bueno Nada No, si malo Tampoco Nada, nada, nada Para que veas A veces pasa Ah, ya, te puede ser muy bueno De mi ex aprendí a manejar A manejar, mira, es un buen punto Es algo muy bueno, sí, la verdad que sí ¿Qué aprendiste de tu ex? A no ser tan confiada Ajá ¿O no? Ajá Cuando en verdad no lo es ¿No? Y lo hacemos porque nosotras somos mujeres Y somos muy cariñosas Yo soy muy cariñosa Entonces yo creo que de eso he aprendido Esas tres cosas me han marcado En esta nueva experiencia de mi vida O sea, lo que he aprendido Y creo que voy a poner en práctica Me gusta, me gusta, Bucelia Miráse, Bucelia por declararme Después de seis meses, ¿está? Ahora sí, mirá Eso No, es que me agarra el frío Y yo, pa, por ahí No, que yo sé que este chamele Estás haciendo tus notitas acá también Claro, tú sabes que estoy En renovación de contrato también ahorita ¿Qué aprendiste tú de tu ex? Mira, de mi ex aprendí a ser Sumamente ordenado Ah, mira, ¿tú? Sí, responsable y todo lo demás Le agradezco mucho Se aprende Y me pongo en serio, ¿sabes? Me pongo en Nelson Daila Ah, la verdad Pero se aprende en esta vida, de verdad ¿Cómo eras antes de tu ex? Eh, una vida Desordenada Una vida Escúchame Creo que todo el mundo tiene su momento de cambiar Creo que ¿Y aún no recuerdas? ¿Lo extrañas? Eh, no, no Yo somos físicos Pero ¿Qué pasó ya? Pero he aprendido bastantes cosas de mi ex Y le agradezco ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? Perdón, perdóname Bueno, esas fueron las palabras de mi ex aprendiz Lo siento, Edson